Con Chivas contra el equipo de América. Este es el clásico del fútbol nacional y se jugó ayer en Guadalajara en el estadio Unilife. Un partido que pitó Marco Rodríguez, siempre, siempre polémico. Marco Rodríguez, ya lo dirá Gabriel, a mí me parece que finalmente salió bien librado, anuló dos goles, pero acabó siendo bien librado. Fue mejor el América, ¿eh? Fue mejor el América a lo largo de los 90 minutos. Este, pues, vamos, si hay un contacto. Pero también es un pulso que... Ahora, no lo deja brincar, ¿eh? No lo deja brincar. Se apoya en el hombro del jugador. Sí, no lo deja brincar. De Cristina de Álvarez, mira, ahí se apoya en el hombro. Ahí no lo deja brincar. Y eso le da cierta ventaja a Benítez. Y un poquito de mayor impulso al propio Benítez, ¿no? Hay una cosa, si no se hubiera apoyado también, no hubiera ganado la ganancia. La gana también, porque él viene con la inercia y el otro brincaba de una posición estática y le iba a costar más trabajo. Hay gente que da un buen partido, me parece que el Rolfi da un buen partido, me parece que Chema Cárez nos da un buen partido. Por las chivas me da la impresión que Marco Fabián un poco del nivel que debe de tener un jugador de su capacidad. A ver, aquí sí hay que ver esta, Raúl. Esta es también un poquitín polémica. Lo único que puede haber pitado es una obstrucción a Moisés Muñoz, yo creo. Ahí, ahí, mira. Por parte, entre el cubo, pero también el Rolfi, ¿eh? Sí, pero mira, ahí el cubo, ahí lo están deteniendo. Ahí ya lo detuvo. Pero mira, ahí está el Rolfi también, en medio de ese barullo, terminando de tropezar a Moisés Muñoz. Lo que marcó fue un contacto del cubo sobre Moisés Muñoz cuando él iba a buscar el balón. Oye, ¿cómo les afectó la cancha a los dos? Qué barro, barro. Exactamente. Pero muchísimo. Es pegarle al balón y tener la comodidad de pegarle con el pasto sintético, ven, nada más esto fue... Bueno, a uno lo que le afectó fue a Cristian Benítez. No, el Hobbit, no. Rápido que termina saliendo en el terreno de juego. Y el Hobbit también, nunca se pudo... No, el Hobbit, hombre. Y finalmente, finalmente hay un cambio que, bueno, cuando hace el cambio Miguel Herrera... Nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Y ese cambio le acaba dando resultado a Miguel Herrera y Jiménez hace una buena jugada, le pone un balón, esta es la del Hobbit, Bermúdez, le pone el balón a Apolo Aguilar y ahí se define el partido. Ahora, cualquiera pensaría que podía entrar Raúl Jiménez, ¿no? Pero no por Benítez. Ahora, algo tenía en el brazo, ¿no, Benítez? No, pero salió molesto, se no salió por alguna lección. Salió molesto, sí, exacto. Se hubiera podido seguir jugando, ahí le pusieron hielo, pero había podido seguir jugando. Claro. Esta es la jugada. Fíjate cómo suelta Medina, ahí ya se queda Medina y permite que aparezca muy bien Paula Aguilar que la cruza de maravilla. Pero Medina se quedó, ¿eh? Yo tengo otra observación, a mí me... Ah, bien, ve nomás el baile del tieso. A mí me da la impresión de que Hernández está colocado muy a la izquierda y ya por eso no llega. No se le puede restar porque el balón, mérito a Paula Aguilar porque el balón iba muy colocado. Ya había aparecido, Raúl, por ese sector derecho, no le había pegado bien Paula Aguilar. Y de una otra manera esta América creo que fue durante los 90 minutos superior al equipo de Guadalajara. Y hizo más por ganar el Guadalajara. Exactamente. Esta es una realidad y al final se lleva el premio. Un premio muy importante porque primero vuelve a ganar otro clásico Miguel Herrera. Lleva dos clásicos, uno contra Puma y otro contra Chivas. Y aparte le da un empujón para la calificación muy importante. Y para Chivas es muy doloroso porque casi, casi los deja fuera ya de la posibilidad de calificar. Sí.